En un intenso operativo, el fiscal de la Novena Fiscalía Penal Corporativa del Callao, Enrique Albujar Cayetano, junto a agentes de la División de Alta Complejidad, DIVIAC, de la Policía Nacional, ejecutaron un allanamiento a 10 inmuebles comprometidos con una red internacional de pornografía infantil. Las dirigencias se llevaron a cabo de manera simultánea en las zonas de La Perla, Callao, Cercado, Bellavista, Tarapacá, Colonial, Urbanización Bocanegra y Santa Rosa, según informó vía Twitter el Ministerio Público. Para esta intervención se pudo conocer que hasta 300 efectivos de la Policía Nacional fueron movilizados. A su vez, la Fiscalía dispuso la cooperación de 50 fiscales. Cabe señalar que desde el 2016 la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, la cantidad de denuncias sobre pornografía infantil a través del grooming que ha recibido esta división hasta junio 2018 fue de 152. Otro dato a rescatar en la colación a esta intervención es que según el Boletín de Enuncias de Trata de Personas Presuntas Víctimas y Presuntos Imputados 2010-2016 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, desde el 2011 hasta junio de 2016, la cantidad de personas que recibieron una sentencia condenatoria por pornografía infantil fue de 58. 148.ически montanatoria por於estextilo a la cima de달 capdÍticos.